¿Qué tal a todos? Les habla Lee Cloney y les doy la bienvenida a un tutorial más de las novedades de Photoshop CC, en esta ocasión el número 13. Me han preguntado si el Photoshop CC es mejor, pues no puedo mentir, es verdad, es mejor, es más rápido, pero también exige un buen procesador y mucha memoria. Es un programa de 64 bits y lo han impulsado mucho, le han dado muchas de las funciones que tenía el iROM y al iROM le han dado funciones que tenía el Photoshop. Así que ambos programas nuevos están trabajando muy bien y tienen muchas cosas excelentes. Vamos a ver una de las que le pusieron al iROM y le pusieron también al Photoshop. Me voy a ir a buscar en mi dirige y voy a seleccionar esta fotografía que ven aquí del lado derecho. Esta fotografía está tomada definitivamente a propósito para que ustedes vean la función que tiene ahora el Photoshop, que es la misma, como les decía yo, que tiene el iROM 5. Vamos a abrir con el Photoshop CC y nos va a abrir nuestra cámara RAW y aquí vamos a trabajar nuestra fotografía. Ok, nos ha abierto nuestra cámara RAW. En nuestra cámara RAW podemos corregir esta fotografía independientemente que le podemos ajustar la exposición, el contraste, las iluminaciones que aparecen a las sombras, los blancos y todo esto. Pero lo que les quiero mostrar es una de las nuevas novedades del Photoshop CC. Me voy a ir donde dice aquí, corre, no, calibración de cámara, déjenme buscar, corrección de lente. Le apretamos a corrección de lente y lo primero que voy a hacer, nuestra fotografía sigue igual, en perfil le voy a activar corrección de perfil de lente y ya tenemos una nueva perspectiva de nuestra fotografía. Como verán, nos dice la marca con la cámara que fue tomada, el modelo, el perfil, etc. No vamos a ver esto ahora. Me voy a ir a color y lo que voy a quitar, voy a quitar la aberración cromática para tenerla mucho mejor. Le apretamos el botoncito de aquí y ahora me voy a ir a manual. Aquí como podrán ver, acá hay varias, esta es la novedad que trae el Photoshop CC en su cámara RAW y nosotros podemos enderezar esta fotografía apretando los controles que aparecen aquí, correcto. Si yo quisiera apretarla automáticamente, fíjese lo que haría a la fotografía. Me la endereza completamente. podemos checar si es correcto lo que se endereza apretando el botón de aquí abajo y nos saca nuestras cuadrículas para ir midiendo si nuestras cuadrículas van de acuerdo a lo que estamos haciendo. Voy a quitarlo y voy a apretar. Si se tratara de algo horizontal, pues apretaría esto y va a tratar de enderezar lo que está horizontalmente. Pero en este caso es lo vertical. Entonces le apretamos al vertical y lo endereza un poquito más. Correcto. Pero como no sabemos si está tomando bien nuestra fotografía, el último control dice que aplica correcciones de perspectiva vertical y horizontal. Entonces lo apretamos como último recurso y nos corrige nuestra foto. Si nosotros queremos ver cómo estaba, nuestra fotografía estaba así y la ha dejado así. Correcto. Las cuadrículas podemos verlas aquí y podemos hacerlas crecer con esta palanca o este control que tenemos de esta forma. Correcto. Y ha sido corregida nuestra fotógrafo. Voy a quitar las cuadrículas y voy a mostrarles de otra cosa que podemos hacer acá. Tenemos estos controles y estos controles nos permiten corregir más nuestra foto. Si nosotros le damos a este, le podemos dar una profundidad si se explica. Estas partes que ven aquí cuadriculadas son las partes que no van a aparecer en nuestra fotografía de lo que estamos haciendo. El vertical también lo podemos mover y nos daría otra perspectiva de nuestra foto. Correcto. Si nos vamos al horizontal, díganse, podemos crear cualquier composición nueva de nuestra fotografía. El escala, el escala pues nos acerca de nuestra foto. Vamos a suponer que queremos tener todo esto fuera. Fíjense, ya tenemos otra forma. Y si nos vamos al último, que es el aspecto. Podemos ponerla así y, por ejemplo, ah, es como mover la escala y meterla aquí. Nuestra fotografía ya se encuentra completamente derecha y con otra perspectiva. Vamos a ver un antes y un después. Así estaba nuestra foto. Así la hemos dejado. Correcto. Voy a tomar otra fotografía en el bridge. Le voy a decir que abra en Adobe Photoshop CC. Me va a abrir mi cámara RAW. Y en esta ocasión voy a hacer lo mismo, pero en forma horizontal. Y fíjense que esta fotografía, cómo está, fíjense bien cómo está esta fotografía. Y fíjense lo que voy a tratar de hacer. Voy a tratar de tener otra perspectiva de esta fotografía gracias a las novedades de Photoshop. Me voy a la corrección del lente. Bueno, me voy al perfil, perdón. Vamos a activar la corrección del perfil del lente para ponerla perfectamente de acuerdo a nuestro perfil. Vamos a ponerle en color, quitarle si tuviera alguna aberración cromática. Y me voy a ir a manual. Correcto. En este caso, esta fotografía la quiero ver que las líneas horizontales estén correctas y tener una nueva composición de mi fotografía. Fíjense bien cómo está la foto. Me voy a ir primero entonces ahora al horizontal. Correcto. Le damos. Y fíjense cómo ya la corrigió. Dirán ustedes, no ha corregido el horizontal. Sí lo ha corregido. Y ahorita les voy a mostrar por qué sí ya lo corrigió. Si yo me voy al último, que es tanto vertical como horizontal, fíjense lo que hizo el Photoshop CC en su cámara RAW. Lo voy a apretar. Y fíjense cómo sí fue tomado todo lo que estaba horizontal perfectamente. ¿Qué podemos hacer con esta fotografía? Bueno, esta fotografía, primero que nada, la voy a acercar. ¿Correcto? Y al hacer lo más que pude, el aspecto lo puedo cambiar. Lo voy a llevar hasta el final. Todavía me quedan unos pedacitos aquí de fotografía que podrían, con una herramienta de recorte, podríamos evitarlo. Pero vamos a tratar de hacer algo. Me voy a distorsionar. Al revés. Y ahí está. Fíjense que la fotografía estaba tomada desde un determinado ángulo. Y esta fotografía, así como ha quedado, parece que fue tomada de frente a estas columnas. Porque el Photoshop nos buscó las partes horizontales y qué era lo que le estábamos pidiendo. Vamos a ver un antes y un después de esta fotografía. Vean, nuestra foto estaba así. Y tal parece que yo me cambié de lugar y tomé esta otra fotografía. Lo he hecho rápido. Esto lo pueden hacer con edificios. Lo pueden hacer aquí en Mérida, Yucatán, no hay edificios muy altos. Pero las personas que viven en lugares cosmopolitas pueden ustedes verlo. Con los edificios muy altos que están un poco de lado. Con esta característica ustedes pueden lograrlo. Las personas de Lightroom no se preocupen. Esta función también ya la tiene Lightroom. Yo estoy tratando de mostrarles las mejores novedades que tiene Photoshop CC. Hay muchas novedades. Voy a tratar de mostrarles las más importantes. El Photoshop definitivamente ya trabaja más rápido. Ya trabaja tal vez de alguna u otra manera. Y voy a sacar un curso de Photoshop CC para ver con detalle todas las nuevas funciones que tiene este excelente programa. Que también va de la mano con el Lightroom, con Cámara RAW y con el Bridge. Porque el Bridge, el Bridge CC también ya tiene sus nuevas funciones. Correcto. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero nuestro próximo tutorial número 4 de las novedades de Photoshop CC en español para todos ustedes. Hasta luego.